¿Qué onda? Soy Raiza Reveles y yo soy Gera Vendaño y bienvenidos una vez más a El Popcast. Primero que nada, no nos hemos visto en dos semanas. Así es, yo iba a decir tres semanas, no, pero eso son dos. No, dos semanas, ajá. Es que se siente una eternidad. Creo que le hice así, pero quería decir dos, pero le hice como dos. No, pero es que sí se ha sentido como una eternidad, si no hacer, no hacer popcast. Sí, siento que hace mucho que no grabamos. De hecho, Neblina estaba muy enojada con nosotros porque, como ustedes saben, Neblina The Cat es la productora de este programa. Yo entré y me hace... Ajá. Yo creo que ni me reconocía porque ya no me había visto. No sé si te he reconocido porque luego lo sabía. Sí. Ajá, y no gruñó hacia la puerta porque ahora hace eso. Cuando llega alguien que no conoce, se va hacia la puerta y gruñe como un perro. ¿Quién sabe por qué? Pero, en este tiempo, hemos estado haciendo muchas cosas como, por ejemplo, pues ya ven que se resolvió el tema de lo de la monetización. También estamos registrando ante el INPI, el podcast, para que no nos vuelvan a salir con sorpresitas. Ya estamos en trámite y toda la cosa. Ajá. Entonces, pues, hemos estado moviéndonos y encima de todo han pasado muchas cosas interesantes. Como que, por ejemplo, ya salió la guía paranormal de la sociedad de las pesadillas. Ajá. Un manual para que se fantasmas modernos. Así es, ya está en Amazon y en todas las librerías. Y está también en línea en muchas librerías, pero bueno, Amazon creo que es lo más fácil. Pero justo, ustedes van a su librería de confianza y ya debe estar ahí la guía paranormal. Igual les vamos a dejar en la descripción los links a todos los lugares donde lo pueden conseguir. Sí. O también lo pueden conseguir en físico, ¿verdad? Pero si lo quieren pedir, así. La verdad es que está muy bonito. Ay, está hermoso. Estamos muy orgullosos. Las ilustraciones están increíbles y pues van a ver de nuestras aventuras, pero también van a ver un poquito como los tips que les tenemos para justo de lo de comprar objetos embrujados y que no los estafen. Y una investigación paranormal exclusiva. Se la mostraría aquí, pero mira, nada más lo voy a decir. Exclusiva. Así es, porque nos preguntan mucho el osito quién es, de dónde viene, cómo sabemos su historia. Pues la pueden saber en la guía paranormal. Y también algo muy interesante es que la Sociedad de las Pesadillas Completa va a estar el 5 de octubre en la Feria del Libro de Monterrey. Ahí va a estar nuestra presentación, que es, creo que es la primera presentación que tenemos en nuestro libro, ¿no? Es la primera, sí. Sí, con eso abrimos en casa en Monterrey, en donde siempre nos han recibido con mucho cariño, porque pues es nuestro bar. Sí. Y pues también ahí tendremos firma y todo para que vayan ahí, los esperamos. Y otra noticia muy importante que ha pasado es que ya fue la apertura de el Museo de las Pesadillas. Sí. Que si no saben, en Six Flags México, durante el Festival del Terror va a estar el Museo de las Pesadillas como parte del Festival del Terror. Y no tiene costo extra, por cierto. Ustedes pueden entrar ya bien incluido en su boletito. Y pues sí, o sea, lo interesante es que ahí van a poder ver todos los objetos que hemos investigado a lo largo de nuestra historia. Ahí ellos te esperan. Esta Blanquita, esta Sam, el libro, la máscara, Jambles, que es el favorito de Hera. Entonces, pues bueno, ahí lo pueden encontrar. A partir de las 7 de la tarde es cuando abre el museo y lo encuentran en el pueblo Polinesio. Así es. Igual cuando ustedes entran, ahí aparece en el mapa, luego luego el logo del museo, pero pues yo también les aviso en caso de que no sepan. Y ahí estuvimos en la apertura. La verdad es que hemos estado muy movidos. O sea, hemos tenido, yo creo que, no sé, como dos semanas sin descanso o más, ¿no? Sí. Porque empezamos a grabar. Noches oscuras que ya vienen. Entonces tenemos como mil investigaciones paranormales buenísimas. Este es el año del que más investigaciones tenemos. Y muy buenas, debo decir. Top tier, la verdad. Entonces hemos tenido eso. Por eso hemos estado de viaje por estar investigando y todo. Luego fuimos a Ciudad de México a la apertura. Mil días de prensa. Prensa. También tuvimos un día de promoción del libro y todo eso. Entonces. Ajá. Estuvimos grabando un montón. Luego regresamos. Yo estuve dos días enferma y luego a seguirle. Ajá. Y creo que justamente por eso es que se nos ha dificultado estas últimas dos semanas hacer el episodio del podcast. Entonces, ¿por qué no nos habíamos explicado? Nada más dijimos, ay, no ha habido, sorry. Pero bueno, esta es la razón, ¿verdad? Sí, habíamos estado un poquito ocupados y se nos había dificultado un poco. Sí. Pero ahorita dijimos, ya no puede pasar otra semana sin episodio. Entonces ya estamos aquí de regreso. Sí, y vamos a regresar justo con un episodio que nos han pedido muchísimo y que hemos dicho mucho que va a pasar, pero no ha sucedido hasta hoy. Ajá. Que es el episodio de Fifth Harmony. Este grupo del cual vino, pues, Camila Cabello, Lauren Horreggie, Normani. ¿Quién más está activa? Porque Ali ha sacado cosas de vez en cuando, pero no tanto. Creo que Ali ya dijo que se iba a salir de la música. Ok. Recientemente lo dijo y también está esta Dinah. Sí. Que también supe que había estado sacando sencillos, pero no, es que realmente la única que sí se ha dedicado 100% a hacer una carrera musical como tal, pues, es Camila Cabello. Sí, total. Fuera de ella, a las demás no han sido tal vez tan consistentes. Sí, porque Normani todo el mundo la ha visto como la gran promesa, pero realmente, pues, tú mismo dijiste cuando firmó con su disquera, ¿no? Cuando firmó con RCA Records, dije, no, ya valió, ya valió. Conozco de muy buena manera esa disquera, porque es la disquera de Britney Spears. Y desde que se movió a esa disquera, la promoción y todo el manejo de su carrera, ¡por las patas! Y realmente creo que hay una fama de todos los artistas o la gran mayoría que están ahí, es, no los manejan muy bien, no les dan mucha promoción. Se sabe que Normani ha batallado demasiado, que tal vez lo hablaremos más adelantito, pero, pues, ya, por fin, después de tantos años, este año sacó su álbum y, pues, yo creo que pasó inadvertido, tristemente. Es que la promoción ha sido, la verdad, o sea, estaba para que la pusieran justo en premiaciones, como inició, ¿no? O sea, cuando empezó con Motivation. Sí. Era de que, pues, la sacan en un show donde, pues, más gente va a estar viendo. Vario en los VMAs y toda la cosa. Exacto, ajá. Entonces, siento que como que la promoción ha sido muy mala. Muy mala, tristemente. Yo le tenía mucha fe, pero, pues, bueno. Digo, no es como que ya ves el fin, pero sí con la disquera, pues, está complicado. Y, bueno, entonces, ¿ellas de dónde vienen? Pues, de este súper, súper famoso grupo, Fifth Harmony. Yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado, porque tienen muchas canciones muy famosas, como Work From Home, la de... Worth It. Worth It, sí, claro. Creo que es la más famosa, ¿no? ¿Será? Yo creo que sí es la más famosa, pero en mi casa la más famosa fue Work From Home. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, a mí me encantaba esa. Sí, creo que la primera que les pegó tal vez fue la de Buzz. Buzz. Pues, sí. La de When I Do It. Igual en ese álbum está la de Worth It. Entonces, empezaron luego, luego con éxitos, realmente. Sí, o sea, yo la de Worth It lo tengo muy presente, porque una tía... Sí, sí, sí. No sé por qué. La escuché el día de hoy y me acordé de tu tía por eso. Es que, o sea, yo no sé por qué, pero les tengo que contar que una tía decidió ponerlo como el ringtone de su teléfono, y cada vez que sonaba su teléfono, por años, sonaba Worth It. No sé por qué una vez pasó en la iglesia, porque además lo pone como a todo súper volumen y con luces y toda la cosa. Entonces, es de que estábamos en la iglesia, no me acuerdo, que ya era una misa importante. Y de repente, ¡tien, tien, tien! Y yo de, ¡ay! Entonces, bueno, Worth It en mi casa ha sonado mucho. Fue número uno, por semanas consecutivas. Pero verdaderamente, siempre. Yo hoy dije, ¿sabes qué? Déjame me preparo tantito escuchando la música de Fifth Harmony. Y que llego a Worth It. Y fue lo primero que pensé fue en tu tía. O sea, fue lo primero que me acordé. Es que sí, pero bueno. De hecho, si ven a alguien en el fondo que no se le brinda la productora, es que Rennie está... Al rato vamos a grabar. Es que al rato tenemos una investigación paranormal y la verdad no hemos parado porque justo iba a empezar el especial de Halloween. Y pues bueno, Rennie está en el fondo. Para los que nos ven, para los que no nos escuchan, pues no están viendo nada. Sí. Pero bueno, la cosa es de que justo Fifth Harmony inicia en el programa de The X Factor, que fue en el 2011, ¿no? 2012. 2012. En donde estaba Britney como host. Bueno, la host era esta Khloe Kardashian, junto con Mario López, si no me equivoco. Y estaba Demi López también de jueza, Simon Cowell y así. Cada una de las integrantes tenían el plan de llegar como solistas, pero pues al final del día fueron rechazadas y luego las volvieron a llamar diciéndoles como, oigan, ¿les interesa formar un grupo? Sí. Y pues dijeron que sí, obviamente, por la oportunidad. De eso a nada, pues dice sí. Totalmente, pero siento que eso les jugó un poco en contra porque creo que si de por sí estar en un grupo con gente con quien quieres estar es complicado ponerse de acuerdo. Ahora imagínate con un grupo de desconocidas, o sea, es como de... Claro. Mira, yo siento que es difícil, pero de que se puede, se puede. Yo creo que, por ejemplo, por muchos años Little Mix fue un gran ejemplo de unas chicas que sí lograron conectar. Digo, ya después también tuvieron sus problemas, ¿verdad? Específicamente con esta... Jessy Nelson, pero por mucho tiempo estuvieron muy unidas y sí funcionó mucho ese grupo. One Direction también por muchos años logró durar, ¿sabes? Sí, o sea, la verdad es que justo One Direction funcionó bastante bien, pero pues también siento que el management era distinto. Es que siento que a Fifth Harmony las trataron muy mal. O sea, siento que ellas recibieron un terrible management. Sí. Y no digo que a One Direction les haya ido súper bien, ¿verdad? Porque también obviamente fueron explotados, obviamente también se... O sea, les quisieron sacar hasta la sangre, ¿verdad? Sí. Y muy probablemente tampoco los trataban muy bien. Pero sí siento que particularmente el caso de Fifth Harmony resalta por el especialmente terrible management que tuvieron, ¿no? O sea, realmente también desde el inicio las podían mucho competir entre ellas. A mí se me hizo muy feo porque pues ellas inician como grupo, ¿no? Entonces van empezando, obviamente las tienen que evaluar en Next Factor. Y luego el comentario de decirles solo una brilló. Es de... O sea, sí, tal vez estaba medio cruel decirles eso. Pero creo que el juez está ahí para darles consejos, ¿no? Y que mejoren. Y si realmente una persona estaba destacando nada más, que en este caso era Camila Cabello, y que sí se notaba que ella destacaba. O sea, yo veía la semana, semana tras semana el programa y sí destacaba de las demás. Pues también estaba importante hacérselo saber para que hicieran cambios, ¿no? Trataran de también tener su propio brillo. Ay, no sé. Es que esto que lo pudieron haber dicho de otra forma, pero a lo mejor no lo pensaron tanto. O sea, creo que tienes un punto en cuanto a que si sí se nota tanto, pues es mejor que lo sepan. Sí. Pero sí está feo, ¿no? Sí, sí estuvo feo. Pero mira, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con Demi Lovato, pero en esa sí se la voy a dar. Bueno, o sea, en sí Demi no lo dijo. La que se lo sacó a la fuerza fue Chloe. Pero, bueno, ah, exacto. Ella ni siquiera lo quería decir. Nada más dice, una de ustedes está brillando más que las demás. Ustedes averigüenlo. Es lo que dice. Y luego Chloe está empujando a la de que, ¿quién es? Y ya le tuve que decir que, Camila. De hecho, ni siquiera dice Camila. Dice, tú. You. Ajá. Y Diana me acuerdo que está así como, ¿yo o él? Y lo voy a decir, ah, Camila. Ay, no. Mira, Britney vio desde X Factor todas las grietas en este grupo, porque Britney no estaba feliz ni siquiera que hayan llegado a la final. Sí, me acuerdo cuando anunció. Ella está como. Bueno, no que no estuviera feliz. Pero estaba muy sacada de onda. Estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Pero justo, o sea, la verdad es que eran muy queridas. Creo que también algo que gustó mucho es que desde el inicio ellas abrazaron mucho este lado que tenían, pues, latino, ¿no? O sea, porque cantaron en español y todo. Cantaron la canción de Impossible y la cantaron en una versión mezclando español, si no mal recuerdo. De hecho, el primer EP, por así llamarlo, que sacaron donde estaba Miss Moving On, que es la que yo más me acuerdo de esa era, de sus inicios, sacaron un... Es que esa es con la que salieron. Ajá, con Miss Moving. Fue su primer single. Ajá. Y sacaron ese mismo álbum en español. Ah, mira. Todo el álbum. Ah, no, súper. Es que justo, creo que eso es algo que también lo destacaba bastante. Porque, pues, abrazaban mucho este lado y, pues, especialmente Camila Cabello, su español es súper, súper fluido. O sea, realmente, ¿qué digo? Al final el día es su primer idioma, pero ¿cuántas veces no ha ocurrido de, pues, justo celebridades que, como viven tanto tiempo en otro país, a veces, pues, no que lo pierdan, pero les cuesta? Tienen un acento. Sí, les cuesta. Es que no es un acento, es que les cuesta. No es un acento, sino que les cuesta encontrar las palabras porque, pues, están hablando otro idioma totalmente todo el tiempo. De hecho, Félix de Stray Kids, que su primer idioma es inglés, en un live decía que le gustaba hacer sus live streams en inglés porque sentía que lo estaba perdiendo de tanto que estaba hablando y hablé coreano. Ok. Entonces, sí creo que puede pasar eso y Camila, su español es perfecto. Yo quiero decir que extraño cuando estos grupos súper manufacturados los obligaban a cantar en español. A mí, denme más momentos como Miss Moving On en español, sin tu amor, o como rascacielos de Demi Lovato, un año sin ver llover también. Me encantaba, me sentía visto, ¿sabes? Como que yo, como latino, existo. Me encantaba. Ya a veces también Shakira sacaba como dos versiones. Ah, sí, también sacaba muchas. La de Loba también tiene una versión en inglés. Sí, She Wolf, sí, claro. Y también Hips On Light. Me encanta. Ustedes saquen versión de todo en español y en inglés y en todos los idiomas. Yo siento que es mejor una versión. Y siento que la versión, o sea, que hagan una que sí sea en español y luego hagan alguna que es en inglés y así. O sea, siento que me gusta más una versión. Ah, pero canción en español y otra en inglés. Sí, ajá. Ok, ok. O sea, que la canción que sea en español esté hecha para ser en español. Porque siento que yo a veces percibo cuando estaba pensada en otro idioma. ¿No te pasa? Sí, 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 claro. Y es que siento que esto era para inglés y en español queda curiosita. Sí. Pero bueno, o sea, con Shakira no. Pero bueno, ella escribe sus canciones. Y siento que cuando no se nota un poco más. Sí, aparte ella sabe los otros idiomas. Sí, exacto. Se nota cuando les traducen, por ejemplo, Fifth Harmony o Serena Gómez, lo que sea. Se nota que alguien que no sabía español dijo, déjame pongo esto en el traductor de Google. Y ahí les dio una lyric y dijeron, bueno, esa letra ancha, cántala, cántala. Y era así, pero yo amo, amo eso. Entonces, también, sí, amo. Pero bueno, continuemos con esto. Porque, bueno, estamos hablando de Miss Moving On. Sí. Que ese ya fue su primer proyecto. Una vez que salen de Fifth Harmony. Que ya salen en tercer lugar, si no me equivoco. Sí. Sí, de hecho dicen que ganar el X Factor es como de maldición. Sí. Nada más Little Mix. Ah, ellas ganaron. Ellas ganaron. Pero son el único grupo que yo recuerdo que, ah, se volvió gigante. Fuera de eso. Sí, no. O sea, quienes ganaron un X Factor de esa temporada, ni siquiera recuerdo quién es. Era una niña. Ah, ok. Del equipo de Britney. Ah. Oh, no, era un señor. No, era un señor. Era un señor. Que traía sombrero, cantaba con él, ¿no? Sí, sí, sí. La niña quedó en segundo lugar. Sí, sí, sí. Y en tercer lugar. Fifth Harmony, sorprendentemente. Entonces, pues, bueno. Ellas salen y salen con mucho éxito. Creo que al inicio no eran tomadas tan en serio porque su primer álbum era muy... A mí me gustó, pero sí era como muy de soundtrack, tal vez de como... ¿Película de niños o algo así? No película de niños, pero tal vez sí. Bueno, puede ser. Disney Channel. Algo así, ¿sabes? O sea, como de que Tim... ¿Qué digo? Era el target al principio, ¿no? Sí. Entonces, siento que iba muy ad hoc. Porque también el video de mis mudinones, como ellas de que, ay, sí, qué felicidad, estamos en una feria. Y así, entonces, siento que sí era el target. Entonces, cumple con lo que se tenía, pues, puesto, ¿no? En la mira. Pero luego y después cambian, hacen una especie de rebrand. Y ya traen para el siguiente álbum un sonido y un look mucho más maduro. Que es el álbum donde tienes Sledgehammer. Donde está Worth it. Donde está Worth it. Y bueno, ahí también siento que ya empiezan un poquito los problemas. Porque siento que se le daba mucho foco en cuanto a la voz a Camila Cabello. Claro. Y había muchas instancias en donde las demás integrantes del grupo casi ni se escuchaban. De hecho, yo tengo aquí anotado que en la canción de Worth it y Sledgehammer no cantan Dinah ni Lauren. Ajá, o sea... O sea, ¿cómo me vas a decir que de las cinco del grupo, dos no cantaron en dos de los sencillos de la era? O sea, hay grupos de K-pop con como 50 integrantes que lo logran. Y todos tienen un segundo. En Seventeen, ¿cuántos son? Son 13. Seventeen son 13. Y logran casi siempre cantar prácticamente todos. Ajá. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Siento que ahí fue injusta la distribución. Fue la injusta. Y luego el problema es que la cantan... Ok. Tres del grupo están cantando una canción, pero la mitad la cantó Karina Cabello. Sí, 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 sí. Karina Cabello, dijiste. Karina Cabello. Karina Cabello. Así como lo escucharon. No, bueno, Camila. Entonces, muy justo el trato, la verdad. Y creo que desde ahí es donde empieza como estas envidias, tal vez estos problemas. No quiero decir que se tenían envidia entre ellas, porque no lo sé, ¿verdad? Pero se da, ¿verdad? Que si a una le dan toda la importancia a todos los minutos de una canción y a las demás no, pues claro que va a ser injusto. Y van a haber problemas y choques, roces y toda la cosa. También hay un problema y es que como que yo siento que las tenían tanta tensión que ellas tenían miedo a que justo solo una destacara, probablemente Camila, y que las demás se quedaran sin carrera. Porque hay muchas compilaciones que dicen que Fifth Harmony siendo un desastre. Y son sus shows en vivo en donde como que cada quien va por su lado y todas están buscando destacar, ya sea por la voz, porque al final del día todas cantaban. Entonces, de repente era como de empieza una y luego la otra, creíamos que cantaba más y luego la otra más. Y es de, dude, es que ya están todas, ¿sabes? Y ya no fluye bonito. Ya le están dando todo. Ajá, es como, es too much. O por ejemplo, en el baile, que era de que una llegaba y quería darlo todo y luego la otra también y ya no se veía con coherencia. Sí, y el problema también es que muchas también eran como que las grandes bailarinas. Entonces, estaban tratando de bailar, pero se veía muy incómodo todo. Todas estaban, o sea, no estaban sincronizadas. Cada quien estaba por su lado. Y es que todas estaban buscando ser el foco y el centro. Y también los vestuarios. Sí. ¿Qué onda? No parecían un grupo. Cada quien traía lo que, al parecer como que su stylist le puso, pero no se pusieron de acuerdo. Yo recuerdo que en el inicio sí, porque yo vi una, no recuerdo si era un live stream o era un video en YouTube o algo así, en donde como que ellas estaban dando un recorrido por de que sus cosas, ¿no? Y estaban mostrando los looks con los que bailaban. Y uno de los looks era el de Buzz, que están vestidas de blanco. Y creo que es Camila quien dice que los looks no se parecen tanto. Tienen el mismo color, pero no se parecen. Y en lo que se parecen es que traían todos los mismos zapatos. Ok. Para que hubiera coherencia como grupo. Entonces, creo que en un inicio como que sí. Medio lo buscaban. Pero luego ya después fue de que salves de quien pueda, verdaderamente. Y bueno, después de todo esto, justamente tenía de que he escrito. Todas querían destacar en vivo cada una. Es que se nota mucho. O sea, si buscan cualquier presentación de ellas, no solo busquen Fifth Harmony y algo, les va a salir alguna conspiración. Les va a salir alguna compilación. Y verdaderamente es que se nota mucho como la desesperación de, yo también destaco, yo también destaco. Y es que, o sea, imagínate el nivel de presión que tenían. Porque además, sí estaban en todos lados. O sea, en cada show, en cada premiación. Es más, yo las fui a ver en Ciudad de México. ¿Las viste en vivo? Sí. ¿Tuviste privilegio de verlas en vivo? ¿Qué? Ajá, fueron en el mismo momento. No sabía de eso. Sí, yo las fui a ver. ¿En dónde? ¿Cómo? Era, creo que se llamaba el Foro Sol en Ciudad de México en el 2015. ¿Foro Sol? Fue One Direction, era Fifth Harmony y había más, pero yo recuerdo que fui por esos dos. ¿Qué? Sí, ahí estaba yo. No tenía idea. Dude, ahí estaba yo. ¡Wow! Siempre tengo yo mis anécdotas y yo estoy en todos lados. Ahí estaba, fui, ajá. ¿Quién podría haberlo dicho que habías visto a One Direction y Fifth Harmony? Sí, en Ciudad de México en el 2015. No lo veía venir. Yo estaba ahí. Pues mira, justamente era al año al que quería venir. Porque todo lo de Buzz y Worth It fue de que 2014. Ajá. 2015 es cuando sucede esto de que Camila se empieza a hacer amiga de Taylor Swift. Ajá, uy. Pero aquí empieza a haber como que, pues todavía una separación más grande en el grupo. Porque Camila empieza a tener como estas salidas, estos amigos externos al grupo donde nada más la invitaban a ella, ¿no? Sí. Y obviamente, pues hubo más división en el grupo por esto. Sobre todo porque llega un punto donde en todas las entrevistas, Oye, Camila, ¿y Taylor Swift qué onda? Se fueron de fiesta y no sé qué y así, ¿no? Y todas las demás de que, pues no es una pregunta. Para todas. Para todas, exacto. O sea, nada más va directo para Camila. Uy, es que se siente bien feo. Y es que además siento que era muy, o sea, tiene lógica que como Camila admiraba mucho a Taylor Swift, lo quisiera mencionar con mucha emoción. Claro. Entonces se nota que ella está como, claro, es que me amiga Taylor. Pero las demás, las entrevistas son muy incómodas. Ahí se nota que ya no estaban cayendo tan bien. Y como que apenas decían eso, todas empezaban. Sí, tú se ha dado otra vez a Evalu de Taylor Swift. Porque también Taylor Swift le organiza su cumpleaños a Camila Cabello, ¿no? Sí, hizo una fiesta sorpresa. Y pues las demás no estaban ahí. Ajá. O sea, no invitó al resto. Bueno, quién sabe. A lo mejor las invitó y no sé, o sea, decidieron oír o tal vez no se llevaban. Ajá. Tal vez sintieron que iban a sentirse incómodas. No sabemos. O tal vez no fueron invitadas. No sé. Pero no estaban. Pues no, no estaban. Y de hecho pasó algo medio, a mí se me hizo medio gacho durante ese periodo de tiempo. Porque en julio del 2015, Ali y Camila van al concierto de Taylor Swift. ¿Y qué hace Camila? Dice, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, voy a dejar a Ali sola. Y se fue. Aprovechó que Shawn Mendes estaba durante este tour con esta Taylor Swift. Es ahí cuando empieza como la historia de amor que medio mencionamos. Ahí, exacto. Sí, en el video de Sabrina. Y que justo ahí fue donde dijimos que íbamos a hacer un video de Fifth Harmony. Entonces, aquí estamos nosotros cumpliendo. Haría falta hacer una timeline de Shawn Mendes y Camila Cabello. Sí. Es muchas cosas. Es muchas cosas. Pero fueron unos años muy unidos para Camila. Sí. Estaban todos. Entonces, durante este periodo, les digo, fue al tour y ella aprovechó para ir con Shawn Mendes acá en Backstage. Y, pues, a hacer networking. Ella les dijo, yo, mira, tengo mi plan de ser solista y voy a hacer todo para llegar a hacerlo. Y aproveché este momento como para escribir una canción con Shawn Mendes. Mientras a Ali la deja ahí sola, abandonada. Sas. ¿Y tú crees que si la haya dicho como, ya no voy? ¿O no crees que a lo mejor Ali dijo como, ay, no, qué pena, yo no voy? Es que siento que... Pero te quedarías solo tú ahí, ¿sabes? Sola. Bueno, sí, es cierto. ¿Quién sabe? No sé. Yo siento que si Camila estaba planeando hacer una canción ahí, pues, no le ibas a decir, tal vez, ¿sabes? Ahí está Ali. No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Pero, pues, ahí aprovechó para escribir con Shawn lo que se convierte en... I know what you did last summer. A mí me encantaba esa canción. A mí también me gustaba mucho. Y creo que ya les he contado que en ese periodo a mí me gustaba mucho Shawn Mendes. Entonces, yo estaba bien. Ah, porque aparte Camila era como, ah, pues, me gusta Fifth Harmony, ¿sabes? Yo las vi crecer. Las vi desde X Factor. Sí, yo también las vi en X Factor. Yo también las seguía mucho. Me estoy dando cuenta con todo esto de que yo las seguía mucho porque veía muchas entrevistas. Sí. Porque también en esta temporada empieza un poco de tensión porque al inicio Camila y Lauren eran las más populares del grupo. Y pasa mucho, 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 que por lo regular a los más populares del grupo digo, no siempre, pero pasa mucho que empiezan a shippearlos entre ellos. Sí. Y como que en un inicio ellas seguían el juego, pero luego ya después se veía incómodo. Porque de repente como que les querían preguntar y ellas ya estaban como tensas y no querían hablar de eso. Porque también había una teoría de conspiración muy fuerte de que sí andaban y no sé qué. Sí. Pero recientemente Lauren ha hablado al respecto de que ella se sentía muy incómoda con todo eso y que no le gustaba que se les mencionara. Y también pasa un caso similar con Harry Styles y Louis. En donde como que no les gusta incluso el fandom que se mencione porque se mencionó en Euphoria. Y el fandom dicen es que ellos no quieren que se hable de eso. Entonces como que ya estaba la cosa de que ya había tensión. Sí, eso sí está feo, la verdad. Este, y luego me acuerdo que durante este periodo de tiempo esta Camila Cabello como que se consigue ya un propio manager de ella. Sí, ella sola. Que es como que empieza, se llama Roger Gold. Y es como que él empieza a manejarla individualmente, ¿no? A conseguirle que sus colaps, porque tuvo varias, no nada más con Shawn Mendes, ¿no? Tuvo una con Machine Gun Kelly. Con Machine Gun. A mí me gustaba mucho esa canción. Me gustaba mucho. Y luego, pues, a ver, déjame ver qué tengo más aquí anotado. Ya no me acuerdo ni qué anote. Ah, sí. Quiero decir algo que también pasó durante este año. A ver. Que es que en Latina Magazine, Camila dice esto. Quiero mencionar para cómo iba el grupo, ¿no? Funcionando juntas. Y dice, todas podemos hacer nuestros propios proyectos. Es sano, porque si no, me volvería loca. Entonces, ahí es donde ella empieza a plantear de que, pues, ella iba a estar haciendo sus cosas. Pero también me llama la atención que las demás parecían que no tenían esta oportunidad, ¿sabes? Ajá. Porque, o sea, como que a todas les gustaba esto de hacer su propia música y escribir. Pero solamente Camila tenía esta, pues, apertura a, pues, ella sacar su creatividad. Porque siento que en el grupo las tienen muy amarradas. Como que les gusta una que otra canción. Porque recientemente medio empezó a sonar en TikTok una canción de el último álbum de Fifth Harmony. O de los últimos. Ah, la de Flex. La de Flex. Y ellas decían que, qué buena canción, como que debió de haber brillado más y así. Entonces, como que había una que otra canción que les gustaba. Claro. Pero casi siempre les ponían lo que querían, ¿verdad? Entonces, ellas buscaban esto de una salida creativa y no se les permitía a las demás. Solo se les permitía a Camila. Sí, qué raro, ¿no? Porque en un contrato tan restrictivo como el que ellas tenían, que ya hablamos un poquito de eso en un episodio que hicimos de Sam & Cowell hace UF. Sí. Que tenían un contrato. Creo que han dicho, si no me equivoco, una abogada vio el contrato de Fifth Harmony después y dijo que era el peor contrato que había visto en la historia de la industria musical. Ella. Pero sí, está muy curioso como si tenían un contrato tan restrictivo como a Camila sí se le permitía. O sea, como que... Ayer estaban bajo el sello de Psycho, ¿no? Sí. Esa era la disquera. Estaban bajo dos sellos. Ellas firmaron con... ¿Dónde lo tengo? Epic Records de L.A. Reed y Psycho Records de Simon. Porque ellos eran los jueces de X Factor. Pues muy probablemente, tristemente, probablemente, ay, mente, 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 dijeron que Camila tal vez era la única que tenía chance, ¿sabes? Y probablemente les interesaba a ellos que Camila brillara lo más posible porque sí planeaban que ella pues fuera catapultada por el grupo. Que siento que antes se utilizaban mucho esto, ¿no? O sea, esta idea de que un grupo te iba a catapultar como solista. Y siento que ya no es tanto eso, ¿sabes? O sea, siento que, por ejemplo, hay muchos casos como BTS en donde se han mantenido como grupo a lo largo de mucho tiempo y el interés es seguir como grupo, además de permitírseles explorar cosas como en solitario, ¿no? Que creo que justo es lo más sano, que si de repente tienes una visión y no encaja con la imagen del grupo, pues tú puedes ir a hacerlo por tu lado. Pero ya no siento que necesariamente, porque obviamente hay casos, pero ya no siento que necesariamente sea un, es en este grupo por mientras. Y siento que antes sí. Y creo que tal vez las disqueras estaban pensando en eso. Es como, este grupo va a llamar la atención, va a atraer gente, pero nuestra idea es que solo Camila salga. Sí, tienes razón. Probablemente estaba ese tipo de pensamiento. Y quería mencionar que cuando pasa todo esto a finales del 2015, es cuando sale I Know What You Did Last Summer. Y curiosamente, todas felicitan a Camila, excepto Ali, que es la que estaba en el concierto de Terrosif con ella. Entonces, por eso probablemente ella tal vez sí le molestó porque no sabía qué onda, ¿sabes? Tienes razón. Viendolo así, tal vez sí se molestó. Podría ser. Yo nunca te haría eso. Si yo escribiera canciones y tú fueras conmigo a un concierto, yo te llevaría a escribir canciones. Ay, gracias, sí. Pues que luego, pues ¿quién las canta, verdad? Si no soy yo. Sí, es cierto. Es verdad. Tienes algo. Es más, estamos al revés. Yo sería el que le escribiera. Tú me harías eso. Y te la ocultearía. ¿Enojera? ¿Cómo? ¿Te enterarías ya que salga el single y toda la cosa? No, claro que no. Haríamos collab juntos. Ok. Sí. Y luego, bueno, pasamos a febrero de 2016 en una entrevista. Lauren menciona que no ve a Fifth Harmony estando juntas todavía haciendo shows en 10 años. Pues no. Ya no se veían juntas tal vez ni los siguientes meses. Se acaba el contrato y adiós. Pero que esperaba poder hacer más tours y probablemente hasta ganar Grammys juntas. Entonces, yo creo, es que yo creo que la mentalidad que debes de tener si te toca estar en un grupo de estos es, mientras esté en este grupo, voy a hacer todo lo posible, ya que estás teniendo fama y todo, ¿no? Para lograr los más hits que podamos. Sí. Tener los más premios que podamos. Sí lo estoy diciendo. Los más premios que podamos. Los más premios. Los premios que más podamos tener, ¿sabes? O sea, todo eso. Y ya una vez que hayan tal vez cimentado toda esta carrera de éxitos y así, bueno, y ahora sí cada quien. Aquí yo siento que luego, luego se empezó a desmoronar el grupo y todavía no tenían nada como completamente concretado. Es que tal vez viene de la base. O sea, yo creo que ni la misma disquera le interesa tanto al grupo. Es que, a ver, no vamos a fingir que los grupos no atraen a mucha gente y muchas veces un grupo, por alguna razón, aunque una persona sea más popular, el grupo es más fuerte que uno solo. Sí. Yo creo que sí dijeron, mira, gustó, vamos, pero ni siquiera la misma disquera le tenía como tanto cariño o amor o algo. O sea, siento que por eso ellas mismas estaban como de que, ay no, sí parece que va a ser Camila y nos va a abandonar y no vamos a hacer carrera. Entonces, pues, las tenían unas condiciones muy pesadas. Sí. Porque además, o sea, ¿qué edad tienen aquí? ¿Qué? ¿18, 19, 20, 21? O sea, verdaderamente siento que es mucha presión y pues nada te prepara para eso. O sea, incluso en la misma escuela de que en prepa o en inicios de universidad, si ponen de que grupos de tres y eres un grupo de cuatro amigos, y te toca ser el que no queda con los otros tres, te sientes para toda la vida. Ahora imagínate en esto donde dices que mi carrera está en juego. Sí. Entonces, la verdad, sí estaba muy pesado para ellas. La verdad, estaba muy horrible. O sea, sí, definitivamente muy feo. Normani también dijo, cada una tiene su visión y aspiración, pero todavía falta mucho por hacer con Fifth Harmony. Entonces, te digo, como que tal vez todas tenían esta mentalidad de, mira, todavía nos queda tiempo en Fifth Harmony, vamos a lograr cosas. Pero Camila no estaba pensando en eso. Camila estaba pensando en su carrera como solista. Y, total, para este punto, todas estaban peleando por ser, no me refiero a todas, sino como grupo, estaban peleando porque los derechos de Fifth Harmony les pertenecieron a ellas. Entonces, tener el nombre, el grupo y así. Y terminan concretando esto, pero las cuatro, sin Camila. Ah. Este, entonces, al parecer a Camila le valía si tenía o no algo que ver con Fifth Harmony y así. Entonces, yo creo que ya se empezaba a ver que Fifth Harmony no estaba funcionando como una armonía de quintetos. Entonces, yo creo que desde ahí, y por eso de repente me sacaba la onda cuando veo que eventualmente sucede la separación, ¿no? Y que Fifth Harmony dice, no, veíamos venir, nunca nos dijo nada. Digo, no quiero decir que son mentirosas, pero Camila ya estaba sacando solos, no le había interesado ni siquiera tener como el nombre de Fifth Harmony, ¿sabes? Entonces, es que ya ves que justo a partir de este punto, bueno, ya sigue la separación. No, bueno, aquí todavía durante este punto sale Work From Home, que les digo, número uno en mi casa. Y aparte, nos dio la gran performance en la que están como en una, en un tipo de equipo de construcción, no me acuerdo cómo se llama la máquina, ¿saben? Una tipo, es que no es una, una excavadora. Es una excavadora, sí. Sí, y están martillando las, las llantas, según ellas están ahí taladrando, ¿sabes? También creo que es por esta época en la que llegan a unos premios, y yo no sé, o sea, por qué justo parecía que nadie estaba prestando atención de qué estaba sucediendo, porque como que el lado de Normani es el lado izquierdo, supongo. Entonces, todas llegaron a la premiación agarradas de un, ¿qué era? De un carro, de una camioneta. De un tanque. De un tanque. Sí. Están agarradas, y como que todas están viendo hacia un lado, y Normani está viendo hacia el lado opuesto. El puesto no es mi lado. Ajá, o sea, ¿por qué está agarrada al otro lado? O sea, o sí, va a ser así, acomodala al final. Sí. Porque si no, nada más se ve de que para un lado, para el otro lado, para el otro lado, sigue, sigue. ¿Sabes? ¿Por qué no controlan esto como grupo, ¿sabes? De a ver, ¿cómo te acomodamos? Pues a lo mejor tú al final, ¿sabes? O algo así, o tú al inicio, para que estés viendo tus compañeras. O sea, no que se vea como así, se veía muy raro. Ya, ya, ya. Entonces, siempre había como ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Y el Welcome From Home, si no mal recuerdo, Lauren no tiene ni una línea. Lauren, probablemente no tenga ninguna línea. No lo tengo notado, pero probablemente sea así. Es que siento que ayer empezaron los rumores de que Lauren había ofendido a su mercado. Ah, claro, sí, 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 por eso no le daban líneas. Ajá, que decían de que como ella se puso rebelde, no va a tener líneas. Ajá. Entonces, si no mal recuerdo en Work From Home, ella no tiene de que nada. O sea, está como de que en el fondo y ya. Sí, pero fíjate que a mí esta era me gustó mucho. O sea, Work From Home, uf, me encanta. O sea, yo creo que el día de hoy me encanta. O sea, creo que ya se veían un poco más, menos amarradas. Porque también siento que Normandy es cuando empieza a brillar un poco más, ¿no? Porque ya se puede ver que, o sea, ya baila, ¿sabes? Sí. Y antes siento que las tenían como muy amarradas a una coreografía muy limitada. Y acá ya se podían lucir un poco más. Tal vez ya tenían más experiencia, ya más tiempo en el medio y así. Yo también siento que ya se les veía más seguras, pero pues al mismo tiempo más explotadas. Más explotadas y más separadas entre ellas. Sí. También durante esta era sale That's My Girl, que también me gusta. Ese se me hace un buen bot. A mí también, yo lo escucho. Yo siento que no pegó tanto como debería haber pegado. Sí, a mí me gusta esa canción. That's my girl. Y el video se me hace bueno también. Sí, también. Como post-apocalíptico. Sí, estaba buenazo. Sí. Entonces sale este álbum, pero empiezan a haber cosas que les digo. El grupo cada vez más separado. Las entrevistas cada vez más incómodas verdaderamente. Por ejemplo, Fifth Harmony va al concierto de Britney Spears sin Camila Cabello. Durante los meet and greets de este periodo del tiempo, también Camila se veía muy incómoda. Aparte del grupo. Ya estaban peleadísimas probablemente. También dicen que durante este periodo de tiempo, el grupo estaba teniendo como terapia grupal. Pero ¿quién era la que no iba? Camila Cabello. Y yo creo que Camila era la que tenía que ir. O sea, no me refiero a que ella lo necesitara, sino como grupo, las diferencias que habían eran entre ellas con Camila. Entonces, si Camila no estaba yendo, pues ¿qué estaban resolviendo? Y luego también durante este periodo, en una entrevista les estoy preguntando a Normani como, ay, ¿qué opinas de cada una de las integrantes? Y de todas dice, maravillas, ¿no? Y luego, ¿y Camila? Y ella, pues Camila es peculiar y cute. Y es de que evidentemente no se va bien con Camila. Entonces, por eso te digo, siento que la que tenía que estar junto con ellas en la terapia era ella, pero pues no iba tampoco. Sí, es que, ay, no sé. Siento que ahí estaba bien complicado porque justo tal vez Camila ya veía que estaba desmoronando todo y era como dato de... No, ya, en este periodo se le empieza a desmoronar ahora, pero a Camila la cosa, o su carrera, porque estamos hablando de 2016. Durante este tiempo, o bueno, en este año, sucede un hackeo a Camila. ¿Y qué le hackean? Pues los mensajes y fotos que se enviaba con amigos de cuando estaba, por ejemplo, en el X Factor y así. Digo, ella estaba chiquita, ella tenía 15 años, pero tristemente, durante este periodo, ella decía comentarios negativos hacia Normani o burlas hacia Normani por su color de piel, ¿no? No quiero decir la palabra como tal. Este, entonces, pues se le filtra todo esto y creo que entonces por eso también tal vez a Normani le había costado decir algo bueno de Camila, porque pues no sé qué habrá pasado tal vez también entre ellas. Igual creo que en un futuro después esta Camila le pide disculpas a Normani, Normani las aceptó y toda la cosa. También, según yo, Camila tuvo que ir a terapia por esto. Ajá. Creo que tenía algo que ver con lo de terapia, no sé qué, algo así, pero tenía que ver con lo de racismo, porque también se habían descubierto unos tuits de que eran también de Camila y también pues decían cosas, pues, malas. Yo al día de hoy veo que esto es algo que acompaña a Camila. Sí. En redes es algo que probablemente mucha gente no se acuerde y no lo tiene en mente tanto, pero hay gente que no se lo olvida y se lo publican o se refieren a ella como que, ah, ella es racista o algo así al día de hoy. Entonces sí es algo que para mucha gente manchó la imagen de ella. Este, pero bueno, pues no iba a pasar mucho tiempo todavía en este grupo porque en el 2016 es cuando justo Camila sale del grupo. ¿Y cómo sale del grupo? Bueno, Fifth Harmony como que se adelanta a la salida de Camila. Y el 19 de diciembre de 2016, Fifth Harmony publica un post donde están diciendo que Camila sale del grupo, que no les avisó, que les tomó por sorpresa y que, pues, no le deseaban el mal, pero que como que no habían terminado en buenos términos. Sí. Y se le adelantaron a Camila. Sí. Y entonces Camila luego contesta de que, wow, wow, wow. El grupo, el resto de los miembros del grupo sí sabían cómo me sentía yo, ya habíamos hablado de esto. Entonces como que habían dos narrativas distintas. Sí. Y es que, o sea, la verdad aquí nadie sabía qué pasó. Yo sí siento que tal vez sí sabían, porque por algo es que dieron el comunicado. Luego, luego. Ajá. Sí. Pero, pues, quién sabe. O sea, ahí se empezaron a pelear, porque Camila justo pone que yo siempre fui muy clara, yo siempre estuve ahí, y ellas, nunca estuviste ahí. Es que se empezaron a pelear. Yo recuerdo todo ese momento. Yo estaba, no estaba en shock, porque sí se veía venir. O sea, para ese momento ya era de, uff, cada entrevista era, me daba algo. Yo dije, yo no quisiera estar ahí, se ve bien incómodo todo. Entonces, ya como público, creo que lo esperábamos, pero justo creo que esperábamos un comunicado solo. Sí. No de, yo sí les dije, no nos dijiste, porque sí se empezaron a pelear un poquito públicamente. Sí, y de hecho, tan así fue que, bueno, 2017, Camila saca su álbum y toda la cosa, a la cual siento que le costó encontrar su sonido. Sí. Empezó sacando como sencillos de distintos géneros, creo yo, como para ver qué le iba pegando. Sí. Yo quiero decir, ain't no crying in the club, hey, hey, Bob, a mí me encantaba. La estabas cantando noche y día. Me acuerdo que fuimos de viaje a Nueva York y yo la estaba cante y cante. Sí, todo el tiempo. Entonces, a mí me encantaba esa, pero luego sale Habana, ¿no? Y se vuelve este hitazo. Y creo que de ahí marcó mucho la carrera y el rumbo de Camila tratando de presentarse como esta artista latina, ¿no? Sí. Entonces, va por ahí, pero también Fifth Harmony saca un nuevo álbum, ahora como cuarteto, ahora eran Fourth Harmony. Que de hecho, hubo como una mini campaña de escoge el nuevo nombre de Fifth Harmony y así. Ah, ¿en serio? Y luego dijeron como, no, si nos vamos a seguir llamando Fifth Harmony. Y como que empezó mucha gente a editar la foto de ellas cuatro de rojo. Ah. Y como, porque recuerdo que también hasta fueron a Ellen DeGeneres y Ellen se editó en esa foto. Ah, como la quinta. Ajá. Entonces, estaban como viendo y dando ellas una explicación de que se llaman Fifth Harmony, van a seguir siendo Fifth Harmony y así va a seguir. Mira, lucharon tanto por ese nombre. Sí. Ok, está bien, que continúen con ese nombre. Pero, ¿qué pasa? Llegan los VMAs de ese año y Fifth Harmony canta Angel y Down. Down era como el main single de esa era, que era una copia de Work From Home, la verdad. Muy triste ese caso. No era tan buena como Work From Home, pero, ¿cómo inicia esta performance? Bueno, están cinco figuras humanas, ¿no? En una tipo plataforma. Y de pronto, una de las cinco como que sale volando hacia atrás, ¿no? Y quedan las cuatro y se encienden las luces y son Fifth Harmony sin Camila Cabello, ¿no? Entonces, pues la gente fue que, ok, eso fue Shade a Camila. Y luego dijeron que no. ¿Sí dijeron que no? Sí, dijeron que no. Dijeron que era como su historia como grupo, que como que Camila yéndose y luego ella saltando como su verdadera esencia, algo así, dijeron. Tengo que la explicación que habían dado aquí es que les preguntaban si alguien reemplazaría ese espacio vacío de Camila y ellas mostraron que siendo Cuatro están más fuertes y mejor que nunca. Pero yo recuerdo haber visto, porque incluso cuando estaba recopilando información, sí decían que dieron un statement en donde no se supone que fuera Shade, sino que era como su historia como grupo. Ya, ya, ya. Pero creo que... Ah, porque siempre se sintió como que Camila no estuvo ahí, entonces... O sea, como que ella fue la primera en irse y luego ellas saltan también al final, entonces algo así. Sí, pero igual me gusta que hicieran eso, ¿sabes? Algo un poquito de Shade en los VMAs. Sí, o sea, creo que era lo que tenían que mencionar, porque la verdad sí fue una ruptura, pues, medio desastrosa. La verdad. No, ya medio, muy desastrosa. Sí, porque además, para este punto ya se había filtrado el audio de Lauren Corelli, ¿no? Claro. Sí, donde ella está diciendo, es que nos están haciendo trabajar como esclavas y que esto... Ella estaba quejándose justo de que las explotaban y que el contrato era muy feo. Y no les pagaban nada. Ajá, entonces verdaderamente, pues ya la gente ya sabía que no estaban contentas. Y creo que todos esperábamos que tal vez fuera el último álbum antes de ya partir, ¿no? Porque pues la situación está fea. Ya sabíamos que las soltaban mal, ya sabíamos que las explotaban, ya Camila había saltado del barco. Entonces, verdaderamente, no se sentía como que le quedaba mucho al grupo. Sí. No, yo también siento que ya se sentía como a finales. Bueno, esa misma premiación en donde le tiran Shade al grupo, ¿no? Que dicen de que, ay, Camila cabello, no sé qué. ¿Y dónde está? Ah, no, porque fijaron, me dijeron ahí. Es que hubo otra premiación. O sea, tal vez fue al año siguiente o algo así, en donde como que estaba una de las personas que estaba dando un premio o algo así, no me acuerdo quién fue. Pero Camila está en el público y dicen de que, ay, Camila, qué padre. ¿Y dónde está Fifth Harmony? Y Camila es como que, no, 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 o sea, no digan eso. Pero luego Nicki Minaj sube y le dice a la persona, es que no me acuerdo quién era la persona. Pero le dice a la persona que, hey, 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 no le digas nada a Fifth Harmony porque Normani es la mera. Sí, es cierto, sí me acuerdo de algo así. Sí, o sea, como que alguien intentó tirar Shade diciendo de Camila, pues es la única que quedó. Y le dice Nicki Minaj, con Fifth Harmony no, porque Normani es la más. Yo me acuerdo que hubo un periodo de tiempo en el que mucha gente o muchas artistas estaban como esperando que Normani explotara. Sí. Y mencionaban como ella. Sí. Ella es la que sigue, o sea, ella va a ser la buenaza ya que estén todas en solitario, ¿no? Y me acuerdo que Nicki Minaj, y no me acuerdo quiénes otras famosas también, como que la endorsearon un poquito. Y es que, pues sí, tiene todo, ¿sabes? O sea, la confianza, los movimientos, la energía, pero sí creo que desafortunadamente el management no es el mejor. No. Porque sí lo tenías, o sea, las herramientas están ahí, las cualidades están ahí, pero pues no. Ahora imagino a todas las demás de que, es que, ay, ¿quiénes apoyan a Camila y a Normani? Y las demás, ninguna de apoyo. No, ¿qué vamos a hacer? Yo siento que de todas, esta es mi opinión, habían tres que tenían tal vez la posibilidad de tener una carrera buena. Ajá. Camila, Normani y Lauren. Sí. Debo todo mi cariño y respeto para Ali y Dinah. Aunque Ali tuvo un hit. Sí. La de Loki, ¿no? Loki, Loki, you should really get to know me. Sí. Dinah no, o sea, siento que no. No, Dinah ninguno. Y Lauren sacó algo con Halsey. Sacó algo con Halsey, también sacó canciones allá, me acuerdo porque hice reacción. Wow. Cuando hacía videos de reacciones en mi canal a su canción en solitario, pero era algo no tan comercial como las demás. Entonces, sí entiendo por qué tal vez no llegó a pegar como las demás. Y bueno, después de todo esto, en enero de 2018, ya tiempecito después, Camila dice que le dolió la presentación de los VMAs. Pero, es que pues... Pues a ellas también les dolió que te salieras, a mí. Pero, pues igual no pasa mucho. En marzo de ese mismo año, 2018, es cuando el grupo anuncia que, pues ya, no recuerdo, según yo, no dicen que es el final del grupo como tal. No, dijeron que era... Un tipo hiatus, indeterminado. Ajá, indefinido, mejor dicho, sí. De que, bueno, cada quien va a buscar como sus proyectos en solitario o algo así. Esto es una pausa para Fifth Harmony. Claro que esa pausa fue realmente un stop completo. Y, pues, después de eso, siento que la interacción entre todas ellas ha sido medio buena, ¿sabes? Al menos en redes, yo veo que constantemente, si una saca algo, la mayoría de ellas se comentan como, ¡Ay, felicidades, te apoyo, ¿sabes? Entonces, en agosto de ese mismo año, 2018, Camila mencionó en una entrevista que ella tenía una buena relación con las demás. Este, digo, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero a lo mejor ya con el tiempo, ya la separación, ya, pues, les permite darse cuenta que sí. Siento que, pues, más que nada los culpables fueron los que las estaban manejando. De hecho, me acuerdo que, pues, les digo, desde yo creo que 2019, si no me equivoco, es cuando Normani estaba como sacando Motivation y buscando como esta carrera como solista. Tuvo muy buenas colaboraciones. Dancing with a Stranger con Sam Smith. Tiene otra canción con Khalid, que también fue súper exitosa, la cual no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, le estaba yendo bastante bien. Le estaba yendo muy bien y no sé por qué su disco no aprovechó rápido aquí a sacar su álbum. Pero bueno, tristemente, este año, 2024, después de como cinco o cuatro años tratando de sacar su álbum, lo pudo sacar. Y me acuerdo que, por ejemplo, Camila le comentó de que le puso un mensaje apoyando este, esta carrera. O bueno, perdón, este álbum, este debut como solista, ahora sí como su primer álbum. Y tristemente no le fue nada bien. Te digo, es que la promoción no está ahí. Y además siento que como que necesité estar un poco más activa, tal vez ir a programas o otra vez colaboraciones con otros artistas. Porque como que estuvo en inactividad mucho tiempo. O sea, tenía como todo este push y esta atención de la gente y esta expectativa. Y luego hay un momento largo de silencio. Y yo me tarda en enterarme de que había sacado algo, ¿sabes? Entonces sí siento que su disquera, su representante, el quien sea, tiene que hacer esto para que la gente se entere de que otra vez está sacando música. Porque si lo avientas, no importa cuánta gente lo está esperando, necesitas llegar al general public. Sí. Y luego, o sea, ya como más detallitos así que ya, pues no son tan relevantes, creo yo. Pero, por ejemplo, en el 2022 Camila dijo que no era cercana a las demás de Fifth Harmony. Pero que se apoyaban entre ellas y que a veces hablaban por DM. Entonces tal vez como que quedó ya una relación así de, bueno, pues trabajamos juntas. Y ya tal vez no hay tanto rencor o odio. Ya pasaron los años, ya cada quien tiene su carrera. Y yo creo que también ya han de tener una perspectiva distinta de a las cosas que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, pero realmente ya no interactúan mucho ni nada. No, creo que lo último que vi fue cuando estaban reaccionando a lo de que Flex se estaba medio volviendo popular en TikTok. Y creo que todas parejo dijeron como, qué buena canción. De hecho, en julio de 2022 Camila sí hizo un post celebrando el décimo aniversario de Fifth Harmony. Entonces igual no es algo que como que no quiera recordar y así. O sea, lo posteó y me da risa porque las últimas dos anotaciones que tengo de cuando hicimos la investigación, cuando íbamos a grabar originalmente este video, que no recuerdo cuándo fue. Tengo Oil My Head, está viral en TikTok. Sí. Y número dos, tengo Normani y sacará álbum. Y pues ya lo sacó. Ajá. Entonces, pues este es el último update que tenemos. Sí, o sea, creo que al final sí creo que la única que pues se sabe que está haciendo algo, porque te digo, Normani sí lo está intentando, pero el management está por los suelos. Y me acuerdo que cuando sacó uno de sus sencillos, el de I'm ready to do what I do, no, 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 no. Ella puso el presupuesto para hacer el video. Sí. O sea, se supone que si estás tratando de lanzar a tu artista, disquera, pues la apoyes dándole presupuesto, ¿no? Pero como no lo recibió, ella tuvo que financiar su propio video. Entonces, realmente, tristemente, tiene un mal equipo. Sí. Creo yo. Sí, sí, sí. Y además tuvo como la controversia de que se descubrió que ella manejaba su propio club de fans. Ay, sí, se equivocó de cuenta. Sí, que le estaban dando una arrastrada por eso. O sea, creo que hay que cambiar de management para Normani porque tiene todo para triunfar. Pero creo que ahorita justo la que más brilla es Camila Cabello. Ahorita está batallando para cimentar su nuevo sonido porque tuvo un rebrand, como ya lo mencionamos antes en otro episodio del podcast. Ella tenía como toda esta cosa latina, estos sonidos. Y ahora ya está yéndose por otra ruta diferente. Acaba de ser un rebrand en donde pues ahora tiene el cabello rubio. Bueno, ya lo tiene oscuro otra vez. Sí. Pero bueno, como saben que con este nuevo álbum, el primer single fue I Love It. Todo el mundo pensaba que iba a ser Hyper Pop ahora. Y luego resulta que no. Y así se está cimentando como en esta nueva imagen y este nuevo sonido. Está experimentando. Pero al final del día sí siento que es la que más tiene la atención del general public. Sí. Y como dices, Ali entonces se retiró. Sí, vi que Ali se retiró. Dinah. Ay, sí, les quedó mal. No sé qué onda con ella. Sí. Lauren también. No sé qué ha sido de su carrera realmente. No, o sea, lo último que yo vi fue esa entrevista cuando dijo que le incomodaba mucho que en su momento la shippearan con Camila Cabello. Pero realmente tampoco sé mucho de qué ha hecho ella. Sí, no. Pero pues al final del día, imagínate, tal vez si se arreglan tendría chance de un comeback. Podría ser. Podría ser. Yo tampoco lo veo como tan descabellado. Fíjate que los años pasen, que cada una tenga su probada de su carrera como solistas, en como quieran llevar su carrera, ¿no? Pero yo creo que después de algunos años sería una buena idea y creo que les iría bien. Creo que, o sea, tenían una chispa que por algo al inicio Next Factor capturó tanto a la gente y pegaron con tanta fuerza. Entonces, pues, ojalá que se vuelvan a encontrar y se den una oportunidad en el futuro. Si se reencuentran, Britney, por favor, grábate con tu reacción porque probablemente va a ser también un... Pero pues sí, esta es la historia de Fifth Harmony. Ustedes díganos qué opinan. Creen que sí ya sabían que iban a separarse. Creen que no lo sabían. Porque nos encanta escuchar su opinión. También díganos de qué les gustaría que sea el siguiente episodio. Y pues bueno, por lo pronto, les dejamos nuestros Instagrams. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es Geraber con doble A. Y ahí está el canal de difusión del podcast. Y el mío es Soy Raisa Reveles. Y nosotros nos vemos en otro episodio de El Popcast. Bye.